Baila, guana, compra, guana, brinda pero no quiere cocinar No, 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 no hay razón, no, 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 no sirvió Todo está así bien bonito, pero no hay nadie que en el favor Baila, baila, guana, compra, guana, brinda pero no quiere cocinar Guana no me responde, guana no cortina Guana lo que quiere que le dé, que le dé un consejo y que la ponga al día Que no me toque la puerta, que guana está cocinando Tuve que ponerme duro, tuve que quitarle el mango Crea televisión No puedo más Joana baila, guana, compra, guana, brinda pero no quiere cocinar Prende el jugo mi Juana, hasta mañana Prende, prende, prende el don Barbarazo Vente el codo, mi Juana, hasta mañana Pero prétalo, 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 prétalo Aprieto lo que es tan sabroso Vente el codo, mi Juana, hasta mañana Juana no sabe hacer nada, nada ¡Vamos! Juana no quiere cocinar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada Juana no quiere cocinar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada ¡Vamos eso, mamá! ¡No puedo! La mazucamba se baila como va Juana no quiere cocinar, no quiere cocinar, no quiere hacer nada Juana no quiere cocinar, no quiere cocinar, no quiere cocinar